Roberto Prieto Cerdeira, que es jefe del proyecto Leo PNT de la Agencia Espacial Europea. Muchas gracias por estar con nosotros en Atlántico. Gracias por invitarme. Eres ingeniero de Teleco por la Universidad de Vigo y ahora trabajas en la Agencia Espacial Europea. ¿Cómo llega un ingeniero de la Universidad de Vigo a trabajar para el espacio en Europa? Es un poco el interés personal, la iniciativa, un poco también fruto de la casualidad, la suerte que se busca. Al salir de la universidad estuve trabajando algún tiempo en Vigo, en otro sector, pero a mí me llamaba mucho el tema del espacio, entonces me formé en otras universidades europeas en cuestiones de espacio y al final acabé trabajando en el sector espacial con la suerte de poder desarrollar investigación en la Agencia Espacial y finalmente me quedé allí, he trabajado allí como ingeniero, especialista en electromagnetismo y después he cambiado de roles. Tu familia procede de Carvalliño y llegas a la Agencia Espacial Europea, que tú estás físicamente en Países Bajos. Correcto, en Países Bajos. ¿En qué consiste el proyecto en el que estás trabajando con tu equipo? El proyecto que trabajo es relacionado con navegación por satélite, como conoceréis, el sistema de navegación por satélite global europeo se llama Galileo, es un sistema equivalente a GPS, a la GPS americana, y permite dar tiempo y posicionamiento y navegación a múltiples aplicaciones. Estos sistemas son clave para la vida de los usuarios de cada día, todo el mundo tiene un GPS en su mano hoy en día, se utilizan múltiples aplicaciones, la economía depende fundamentalmente de los sistemas de navegación, a nivel de sincronización entre sistemas críticos, comunicaciones, hay multitud de aplicaciones. Y estos sistemas, a pesar de ser clave, su diseño es tal que tienen algunas limitaciones en cuanto a las potencias de sus señales, que hacen que puedan estar afectados por algunos efectos naturales o hechos por el hombre. En este caso, el sistema que proponemos nosotros es una demostración de tecnología y una demostración de una constelación en órbita más baja que permita complementar el sistema Galileo para mejorar estas limitaciones de estos sistemas. En particular, centrarnos en sistemas que permitan que las interferencias hechas por el hombre no afecten a los usuarios. Esto es algo que se está viendo cada vez más, sabíamos que era posible, pero era un poco teoría, y hasta en los últimos años es algo que ocurre todos los días, todos los días en Europa, incluso la navegación aérea se ve afectada por efectos de interferencia. Por otro lado, queremos que aplicaciones que requieren mucho más precisión puedan conseguirla de manera rápida. Ahora mismo, los sistemas de navegación clásicos como GPS y Galileo permiten llegar a posiciones de centímetros, y esto lo necesitan, por ejemplo, los vehículos autónomos. Los vehículos autónomos necesitan mantenerse durante un carril y saber si se está moviendo, acercándose a otro, entonces es una combinación de tecnologías, pero una de ellas es el posicionamiento. Necesitan saber esta posición a nivel de centímetros, esto ya se consigue hoy en día, pero tardas en torno a media hora, una hora en llegar a esta precisión. Los usuarios no pueden esperar una hora para llegar a esta posición. Esto hay algunas aplicaciones que sí, como la agricultura de precisión, donde puedes esperar un tiempo antes de empezar a trabajar, pero hay otras aplicaciones que no. Nuestro proyecto también trabaja en eso, poder acelerar el tiempo en el que llegas a la precisión que quieres, llegar a unos pocos centímetros en medio minuto o en un minuto rápidamente. Y finalmente también miramos otro tipo de aplicaciones, como ayuda a servicios de posicionamiento en otras áreas, donde ahora mismo GPS o Galileo no llegan, por ejemplo, en lugares indoor, dentro de edificios. No solo para el usuario de la calle, sino también para servicios de emergencia, bomberos en caso de terremotos. Entonces estamos buscando otras aplicaciones, sinergias también con comunicaciones, lo que es las telecomunicaciones móviles basado en 5G, están yéndose hacia el espacio para comunicaciones. Pues la idea es que la navegación también pueda encontrar sinergias. Entonces es un poco un conglomerado de tecnologías y demostración de posibles servicios para que una vez que esto esté consolidado, pues podamos ir al siguiente plazo, que es un sistema operacional que todos los usuarios puedan usar. Una de las aplicaciones precisamente es en la navegación aérea, ¿no? ¿Qué tan complicada se hace en este momento en Europa con tantas operaciones en movimiento? ¿Cómo afecta esto a los usuarios? Bueno, lógicamente los sistemas de navegación aérea es un sistema muy regulado, es un sistema de seguridad de vida, entonces hay unos estándares, unas regulaciones muy estrictas para poder asegurar que se cumplen los requisitos para que los riesgos sean prácticamente nulos. Pero es verdad que también necesitan estar disponibles. El uso de la navegación aérea es muy alto ahora mismo y necesitan tener tecnologías que les permitan seguir utilizándose. Entonces ahora mismo depende mucho de la navegación por satélite, porque esto les permite optimizar rutas, mejorar las condiciones de aterrizaje, por ejemplo, en condiciones como las que tuvimos estos días en Vigo, pues al final si puedes depender de un sistema no terrestre, sino de un sistema de satélites, pues te permite mejorar tus posibilidades para aterrizar. Nuestro sistema permitiría que esto se pueda usar más, que digamos la disponibilidad para los usuarios de tecnología de tráfico aéreo, pues puede estar más disponible. Un reto que tenemos hacia adelante es no solo demostrar que se puede hacer, sino acelerar su adopción, porque como decía, los estándares llevan tiempo porque tienen que asegurar al final la seguridad de los usuarios, que no se incremente el riesgo. Los hackers, los malos, cada día van por delante de las fuerzas de seguridad. ¿Este sistema también puede ayudar a combatir estas intrusiones? Sí. Ahora mismo se puede llegar a interferir lo que son los sistemas de navegación, las señales de Galileo o de GPS, pues es bastante sencillo, con algunos instrumentos que se pueden encontrar en Internet, pues llegar a limitar o incluso imposibilitar durante un cierto tiempo la navegación en una zona tan grande como Vigo o una zona cercana a un aeropuerto. Lógicamente esto es ilegal, pero es factible tecnológicamente y a un precio relativamente bajo. Nuestro sistema intenta incrementar la complejidad de esto, reducir este tipo de facilidades que tienen ahora mismo estos hackers, este tipo de cuestiones, para que los usuarios comunes y las aplicaciones que dependen de la navegación estén menos afectadas. También es muy interesante la aplicación dentro de edificios, sobre todo para fuerzas y cuerpos de seguridad o bomberos que estén interviniendo dentro de una instalación. Exactamente. Es clave cuando... El tema de los bomberos es muy significativo, porque lógicamente en situaciones clave como en un incendio, ellos tienen que saber dónde están sin necesidad de tener que visualizar o pueden tener condiciones de visibilidad muy limitadas y entonces si hubiera un sistema... Ya existen algunos sistemas terrestres para posibilitar este tipo de cuestiones, pero requieren una infraestructura que se tiene que localizar en un momento donde los tiempos son muy limitados, entonces tener que llegar e instalar una serie de equipamiento pues a veces no es ni práctico ni económico, entonces si un sistema de navegación global vía satélite pudiera también ayudar a este tipo de aplicaciones, pues sería fundamental. ¿Por qué es mejor Leo PNT y cuándo será una aplicación que puedan tener los usuarios? No es mejor, es complementario. Nosotros estamos apoyando una visión donde la navegación de un usuario sea una multitud de tecnologías, tecnologías que están dentro de los receptores, dentro de un móvil, dentro del receptor de un automóvil, junto con los clásicos sistemas de navegación y además con las capas adicionales. Cada capa pues dará un valor añadido y al final los usuarios podrán navegar en cualquier situación sin saber qué tecnología están usando. Entonces esto es un sistema complementario, no pretendemos reemplazar a nadie, simplemente complementar y mejorar. Estamos trabajando en este demostrador, estamos trabajando con la Comisión Europea para que esto pueda ser un sistema, parte de la familia de sistemas de navegación europeo, junto con Galileo y EGNOS y esperamos que el siguiente paso sea llevar un concepto demostrador con una serie de satélites de demostración a una industrialización, a que las empresas puedan desarrollar esto a un coste que sea asumible y finalmente que sea operativo. Entonces estamos hablando de en torno a 5 a 10 años que se pueda empezar a desarrollar un sistema operacional. Pero también por otro lado estamos trabajando con actores comerciales, porque los actores comerciales también ven oportunidades de negocio en estas áreas, quizá no cubriendo todo el espectro amplio de los que hablábamos antes, pero sí que puede haber algunas aplicaciones donde puedan proveer servicios de navegación e incluso hacer oportunidades de negocio. Entonces estamos intentando buscar sinergias con algunos de estos actores, algunos están presentes en este evento, donde ellos dan algunos servicios, quizá de comunicaciones o de observación de la tierra y también puedan dar algún servicio complementario de navegación. De hecho, trabajáis con algunas empresas de Vigo, ¿no? Nuestro proyecto está financiado a nivel público por la Agencia Espacial Europea, apoyada por cada país miembro, donde en este caso Leo PNT España es uno de los tres países de mayor contribución y tenemos dos consorcios industriales que son los que desarrollan toda la infraestructura, desarrollan los satélites, desarrollan los segmentos terrestres y hacen las demostraciones. Nosotros actuamos como cliente y como el brazo tecnológico de diseño del sistema. Y en estos consorcios uno está liderado por un grupo español, GMV, y algunos de los satélites los hace Allen Space aquí en Vigo. Y esto me hace sentirme muy orgulloso. En general, los consorcios incluyen empresas españoles muy potentes, pero es verdad que uno de los primeros satélites estará desarrollado por Allen Space y justo ayer estábamos en Madrid con gente de GMV y Allen Space revisando los progresos de este satélite. ¿Cómo ves desde la Agencia Espacial Europea el New Space de España y de Galicia? Tenemos muchísima capacidad en España, mucha iniciativa. Galicia es pionero en este caso. Yo estoy orgulloso de que en la Universidad de Vigo, donde yo estudié, pues haya salido spin-off y ahora unas empresas pues que son líderes a nivel no español, a nivel europeo, incluso a nivel mundial, y es muy fuerte. Quizá en Europa nos hace falta dar ese salto de calidad que para ser un actor global, esta conferencia dice, hacia liderazgo global, pues yo creo que tenemos la capacidad, la iniciativa, incluso el apoyo institucional, tenemos que identificar cuál es el ingrediente para dar el salto y ponernos al nivel de otros actores que todos conocemos en Estados Unidos o incluso en China ahora mismo que están siendo líderes a nivel global. Roberto Prieto Cerdeira, muchísimas gracias por contarnos todo este proyecto. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!